¿Hina? ¿Me miras tú? ¿Y es que? ¿Te estoy lleno? ¿Me miras? El señor leo dijo que era verdad. Con los otros, hay que aprender. Pero con vos... 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 ¿Akram? ¿Akram? En el... En el... En el... En el... En el... Pero el... En el... No hay... En el... En el... En el... No, Nameera. No, no. No te decir nada de ella. Por este momento, tenemos la fuerza de la fuerza. ¿Puedes decirle de ella? No, no, no. ¿Puedes decirle de ella? ¿Puedes decirle de ella? Sí, Nameera. Mejor, es la fuerza de la fuerza de la fuerza. No, no, no. Akiram. Aqram, ve mi lado. Mira, no hay ningún tipo de vida en este mundo. Todos se conocemos a una vez. Pero ¿quién le hacía? Yo me dijería a la muerte de ella. Yo... Amirah, te voy a dejar de aquí. Es muy mal, Akram. Es muy mal. Seguimos muy rápido. Antes de eso, debemos de conocer la vida de la vida. Es bueno. Nunca nunca llegué a esta casa. ¿Hina? ¿Cómo estás hablando de estas cosas? Tú eres una madre. En todas las situaciones, hay desigualdades. Antes de antes, nunca he escuchado a ti. ¿Qué ha pasado ahora? Me ha dicho. ¿Hina? No, 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 no. No, 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 no. Antes de antes, nunca he visto a ti en este sentido. Hoy me estoy obligada. Este es un problema en mi mente, Akram. Hoy me gustaría responder a ese problema. No, no, ¿qué es lo que es lo que es? No, 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 ¿qué es lo que me gusta? ¿Que me gusta de la vida? ¿Tú me ayudas a la vida de mi vida? Sí. ¿Es verdad? Yo voy a la diaria de la vida en la vida. ¿Es posible que te acuerdas de la vida en la vida? ¿Eso que la diaria de la vida en la vida en la vida? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡No te quedes! Ahora, no te preocupes más. ¡Pero! ¡Ah, tú, bablú, mía! ¿Qué es lo que hay en el school? No, no, me preocupes con vos. No me preocupes con vos. ¿Qué? ¿Qué hacía, bablú, mía? ¿Por qué preocupes con vos? ¡No te envíe a mi mamá! ¡No te olvidaste! No, no, no. Me recuerda la madre. ¿Quién le dijo a tu madre? Mamie dijo. Tu le hablo con la madre y fue. ¿Qué están hablando de la madre? Vamos, hijo. No, 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 no. Voy a ver si hubo en la casa. Vamos a ver. ¿Nameera? ¿Cómo se escucha con niños? ¿Qué es lo que se hace con ella? ¿Qué es lo que se hace con ella? ¿Qué me ha dicho con ella? ¿Me ha dicho en la gulnaar y el gulnaar de los gulnares? No me ha dicho nada, ¿por qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Cómo se sabe que ella no sabe? ¿Cómo se sabe con ella? Sí, sí, me ha dicho en la tawqir. Pero quizás me ha escuchado. ¿Y tú me ha dicho que todo el malo es mi? ¿Qué pasa? No, ¿qué esiste que todo el malo es? ¿Para qué esiste mi amor? ¿Jos me ha dicho, ¿qué esiste? ¿Qué esiste? ¿Qué esiste mi amor? ¿Para que yo soy mía, ¿qué esiste? ¿Qué esiste que ella esiste? ¿Qué esiste mi amor? ¿Los amén. ¿Para que yo mi amor de amor no hay, ¿verdad? Pero ¿quién ha dicho mi amor de amor? ¿Para qué ha dicho? ¿Para que yo esiste? ¿Qué es lo que me ha dicho? Me ha dicho también. Los que si escuchan, entonces nos quedan. Mi madre, el señor Sameer, que ella se ha olvidado con el hino. Y así se forman las situaciones, que el señor Hino es obligado a dar a la pena. O sea, el hino se ha olvidado. Y esta vez, se ha olvidado a la casa de ella. Esto es todo correcto. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!